Hola a mis amigos empresarios y emprendedores, los saluda Hugo André, gerente de mercadotecnia de la empresa Relief Web & Design. Las siguientes semanas estaremos lanzando contenido relevante e importante en el tema de redes sociales y mercadotecnia digital. Esto con la intención de poder capacitarlos e informarles acerca de las nuevas tendencias que se viven hoy en día en el mundo digital. Realmente estamos conscientes nosotros como agencia y como profesionistas que muchas veces pues el empresario o el emprendedor que está comenzando un nuevo proyecto no tiene mucha noción del tema o en el área digital. La intención es compartirles este tipo de información para que empiecen a empaparse acerca del tema y de los detalles más importantes sobre cómo generar sus campañas publicitarias. Obviamente nosotros los estaremos llevando a la par con contenido que les vamos a estar regalando para que lo puedan descargar dando clic en el enlace. No es novedad que en la actualidad obviamente ya todos usamos smartphone, tabletas, computadoras, portátiles. Por lo mismo tenemos que emigrar nuestra publicidad y nuestro contenido que generamos a estos medios digitales. Tenemos que dejar de ser el típico empresario para comenzar a ser el nuevo empresario digital. Por eso mismo te invitamos a que nos sigas, a que descargues el contenido y a que no dudes en contactarnos para cualquier tipo de aclaración, duda. Con mucho gusto nosotros podemos brindarte una asesoría personalizada y completamente profesional. Es muy importante que vayas de la mano como profesionistas para potencializar y optimizar al máximo tus recursos y activos digitales. Muchas gracias por su tiempo y los invitamos a vernos en la siguiente cápsula informativa. Gracias.